y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Esto significa el nuevo amanecer conceño. El momento llegó. No vengo aquí a criticar porque ya la política partidista culminó. Gracias a Dios. Vengo aquí a hacer un trabajo para cada uno de los conceños y los que residen en esta hermosa ciudad. Me comprometo a que vamos a tener una administración sin colores. Ocorrijo, con los colores rojo y negro que nos caracteriza a los conceños. Vamos a trabajar para levantar y transformar nuestra ciudad. En estos primeros 100 días de mi administración vamos a estar trabajando para enderezar la parte financiera de nuestro municipio. No va a ser fácil, pero vamos a ir trabajando paso a paso para que nuestra ciudad sea ejemplo para los demás 77 municipios de Puerto Rico. Gente, si Ponce crece, crece nuestra área sur y vamos a contribuir a que Puerto Rico también crezca.